Del cincuenta y cinco Es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera Para los cantores, para los cocheros Pa' los quemadores que brotan en mostradores Ha nació pa' el grito de los guitarreros Que venas de vino florezcan en los gargueros Cuerpeando la noche vuelve el ciego Pancho Madurada loca que vuela desde una copla Que me nombre el vino que viene lento Que me nombre el hombre que está contento Que se saque todo el dolor de adentro Soñador sin pena, arreador de olvido Y noventa y cinco, emborrachador antiguo Para el chancho Díaz, para Maldonado Seguidores churos de la noche enamorados Ya me estoy solito, angustiando estrellas Pelando la noche sencilla de los que quedan Cántame borracho Róbame a tu sueño Róbame a tu sueño Soségame el vino antes que me salga un dueño Que me nombre el vino que viene lento Que me nombre el hombre que está contento Que se saque todo el dolor de adentro Róbame a tu sueño 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 Gracias.